Dormirse en la cama Darse grisa en tu palma Ratoncito en el club No es loica Club, club Con pao o male Ratoncito le gusta danza Cuando estudio en la escuela Pajarita si cuidevote Cuando visita su abuela Si necesita una amiga Debe hablar un ratoncito Si quiere ser mi amante Debe ser alta y delgadita Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Todos, todos Lunes, martes Ratones, peces Miércoles, jueves Un死, martes, kerr Númunya, martes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!